Nosotros en comunidades indígenas encontramos esa unión, ese entendimiento de que todos somos parte de todo. Nosotros somos hermanas también, pero somos hermanas con la naturaleza. El momento donde vimos la necesidad de hacer una propuesta desde las comunidades fue desde que la planta de tratamientos de aguas residuales ya no funcionó. Es un proyecto que no ha nacido con un objetivo individual, sino que comparte los principios colectivos de nuestra comunidad y todos estamos poniendo nuestro hermanito de arena para restaurar el lago. Las tutoras han estado aquí muchos años. Es el conocimiento ancestral de nuestros antepasados. Son plantas acuáticas. Lo que ellos hacen es absorber los metales pesados y que al otro lado sale agua menos contaminada en un 30% hasta 60%. Una solución que es muy eficiente, es bajísimo costo y están dándonos una ayuda como si fuera de algo grande.